Este no es un rayo cualquiera, se trata de una célula atmosférica o colectiva. Este fenómeno meteorológico es conocido comúnmente como una nube de tormenta. Esto fue lo que pasó en el estado alemán de Baviera y un fotógrafo de la zona pudo captar el momento. ¿Has visto alguna vez un fenómeno como este? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!